Vamos a seguir haciendo tamizajes, donde vamos a exigir a toda la ciudadanía el uso, el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Si esto no se corrige, pues vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Vamos a estar evaluando la situación diariamente, pero si no mejora, habrá cierres más prolongados. No podemos permitir que la ciudad se exponga. Por eso siempre lo he dicho desde los inicios de esta pandemia. Para nosotros siempre va a ser prioridad la salud que la economía. No queremos afectar a los comerciantes, por eso venimos a decirles que si esto no mejora, necesitamos prepararnos y necesitamos tomar medidas más drásticas. Por eso esto tiene que ser entre todos. Vamos a aunar esfuerzos y este es el llamado que le hacemos a toda la ciudadanía.